Muy buenas tardes aficionados hípicos que se unen a la transmisión de nuestro programa en vivo arriando y pegando. En esta oportunidad la quinta entrega con el jockey campeón Sammy Camacho, el líder de la estadística de Tampa Bay Downs. Vamos a ver qué pasa, hemos tenido problemas con Instagram, estamos tratando de solucionar. Le pido disculpas a todos ustedes, vamos a ver si en esta oportunidad podemos hacer el enlace con Sammy. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, Sammy, si te llega la solicitud. Vamos a ver si ahora sí, vamos a ver, vamos a cruzar los dedos. Ahora sí, Dios mío. Dios bendito, todo bueno. Ya lo actualicé. Ya está listo, mi hermano, ya está listo. ¿Me ves perfecto ahí? ¿Me ves bien? Sí, súper bien. Ok, vamos a arreglar un poco acá. Directo con Sammy Camacho. Ni en sábado sensacional Gilberto Correa tuvo estos problemas técnicos. Eso es parte del problema. Mira, ha comenzado una broma. Ahí estábamos diciendo Sammy. Sammy, bueno, te doy la bienvenida a nuestro programa Reando y Pegando, programa que semana a semana viene trayendo lo que es información de la actualidad hípica de las grandes ligas del hipismo, como es el hipismo norteamericano y sobre todo lo que hacen ustedes los protagonistas de este gran deporte, el deporte de los reyes del hipismo. Gracias, Sammy, por aceptar la invitación. No, hermano, súper agradecido por invitarme a tu programa y aquí estamos, ¿sabes? Para brindarle a todas las fanaticas lo que ellos quieren, saber de mi persona y de todas mis cosas en la hípica. Vamos a comenzar el programa. Nunca lo hemos comenzado de esta manera, pero bueno, vamos a comenzar el programa porque esto es un programa ameno. Esto es un programa de... Mira, yo no soy comunicador social ni periodista. Yo soy graduado en Administración de Riesgos y Seguro y antes de emigrar estaba estudiando la carrera de estadística en la UCB y bueno, soy un hípico, eso hípico, de a pie hípico, que esperaban los miércoles en el kiosco que se le era la Gaceta Hípica para hacer esos análisis que uno hacía, pues. Entonces surgió esta idea de traer este programa, pero desde el punto de vista desde el fanático. Entonces queremos aprender muchas cosas acá y bueno, te doy la bienvenida. Vamos a comenzar el programa de esta manera. Vamos a ver. ¿Y se escucha? Sí. Una musiquita. Un malentendido. Ah. Proprolo nuestro. Comenzamos el programa de esta manera. Señores, esto es Arriando y Pegando. El día de hoy, quinto programa, comenzamos con música de la buena, música con salsita. Tenemos la oportunidad de tener a Sammy, líder de la estadística de Tampa Bay Down en la actualidad y que ya tienes una estadística ganada, Sammy. Vamos a hablar un poco de la actualidad. Ya en este meeting, un total de 100 victorias. Así es. El día de ayer cumplí la victoria número 100 de lo que va de meeting. Gracias a Dios estoy manteniendo liderazgo por solo cuatro carreras. El meeting normalmente termina el 30 de junio, pero normalmente viene siendo, es el último día, pero el penúltimo día de carrera viene siendo el 2 de mayo. O sea que el meeting realmente termina el 2 de mayo, que es este domingo. Este es la última semana, prácticamente la recta final. Y después de ese día, viene el último día, que es el 30 de junio, pero ya para ese día ya todos yo quisiera ir a otro hipódromo. Yo estaré partiendo desde el domingo agosto impar y aquí estoy, sabe, enfocado, tratando de ganar este título para toda mi Venezuela y sobre todo para sentirme bien en mi persona y mi familia. Sería el segundo título en Tampa Bay Down en tu carrera y un tercero que no pudiste obtener, pero que llegaste muy cerca de la punta y que se te fue esquivo, pero te dio otra gran satisfacción, que fue en el 2020 cuando estabas ruta al Kentucky Derby con el ejemplar King Guillermo. Sí, yo sí, yo gané mi primer título, fue la temporada 2018-2019, ya para la temporada 2019-2020 yo estaba peleando también las estadísticas, pero lamentablemente, bueno, yo no lo veo de esa manera. Fue una oportunidad que todo yo aquí está esperando y a mí Dios me dio la bendición de poder ir al Kentucky Derby, lamentablemente no pude correrlo, pero tú ves ahí, me entiendes, clasifiqué y eso fue una gran satisfacción para mí. Ya que estuve ahí en Kentucky, estuve compartiendo y disfrutando todo ese bello momento, pero no se pudo. Igualmente aquí seguimos trabajando para que algún día podamos volver a entrar y competir esa carrera tan grande que todos los jinetes quieren. Claro que sí, claro que sí. Sammy, tu carrera en los Estados Unidos, yo tengo por aquí que comenzó en el año 2012. ¿Qué te empujó, qué empujó a Sammy Camacho a ir a buscar ese nuevo rumbo en Estados Unidos? Bueno, yo comencé a montar en Venezuela, yo mi primera vez fui a Rancho Alegre, Ciudad Oliva, como aprendí. Ya después de ahí, lo que duré fueron un año y cinco meses de aprendizaje, ya que la evolución que tuve como de aprendizaje fue muy buena. De ahí partí el hipódromo La Rinconada. En el 2010 comenzó, abrieron una academia de jinetes de aspirantes a aprendices y fue un total como de 20 aprendices. Ya de ahí duré como prácticamente dos años. Cuando a mitad del 2011 me aparece la oportunidad de poder venir a este país, gracias a mi hermana y a mi tía que me ayudaron mucho en eso. Gracias a Dios pude obtener los papeles. Llegué aquí en el 2012, solamente duré nada más seis meses, porque esos seis meses eran lo que yo tenía de aprendizaje, ya que un aprendiz en Venezuela puede descargar hasta que gane 60 victorias. En este país lo único que puede durar es un año con el aprendizaje. A mí me quedaban seis meses, aproveché los seis meses, ya después que perdí la libra, la suerte no fue la misma, no me tomaban mucho en cuenta porque a nivel de experiencia no estaba como que al cien, ¿me entiendes? Me faltaba mucho y yo no lo veía de esa manera. Yo pensaba que lo hacía bien, pero no era así, ¿sabes? Yo estaba equivocado. Duré seis meses, en el 2013 de febrero regresó a Venezuela, donde sigo montando mi país. Gané un total como de 110 carreras en esos dos años. Pues tuve la oportunidad de correr el mejor clásico, que fue el Simón Bolívar con el caballo King White, donde llegué tercero. Y, ¿sabes? Tuve una buena experiencia. Ya en el 2015 ya yo tenía en cuenta de que la visa se me iba a vencer y yo dije, ¿sabes qué? No puedo perder esta oportunidad y tengo que regresar otra vez a Estados Unidos. Ahí me compro el pasaje, regreso a este país y llego a la ciudad de Ocala, Florida, donde estaban mi hermana y unos familiares. Me quedo ahí por un tiempo, comencé a Galoparca caballos en la mañana. Estaba trabajando en una finca. Duré como ocho o diez meses sin montar y yo pensé que lo más cerca que había de Ocala era Tampa, que solamente queda una hora y cuarenta minutos. Yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a esperarme en este tiempo y voy a esperar que abra este informe y voy a tomarme la suerte. Y bueno, gracias a Dios, en el 2015 de noviembre comencé a montar en Tampa y las cosas comenzaron a salir bien y aquí estamos, ¿me entiendes? Dando el todo. Te fuiste muy joven en tu carrera para Estados Unidos. Tú llegaste allá como aprendiz, llegaste en época de aprendizaje, que mucha gente no sabe sobre estas cosas del hipismo, pero para ustedes se le hace mucho más fácil a todos los jokies ese proceso de aprendizaje porque descargan libras y donde le dan muy buenas oportunidades. Pero ya después que pasa el año de aprendizaje, todo se vuelve costa arriba. ¿Fue lo que te pasó? Sí, todo se trata. Lo que pasa es que es muy diferente Venezuela, el hipismo venezolano, como se monta, como se monta aquí. Y en ese momento yo todavía tenía como por decirte, como para que entiendas mejor, yo tenía el chip de Venezuela todavía cuando era aprendiz. Yo seguía montando como montan en Venezuela y yo estaba errado, ¿me entiendes? Yo todavía estaba también un poco inmaduro. Ya gracias a Dios, ahorita he madurado un poco más a nivel de profesionalismo y poco a poco me fui adaptando a la manera de cómo se monta aquí. Como te lo había dicho para ese momento, no montaba como montan los jinetes aquí. Yo salía desde la partida hasta la raya, era poniendo y poniendo y por ahí para abajo. Y lamentablemente aquí no se monta así. Y yo me podía, yo me veía muy bien en la silla. Yo decía, no, pero es que yo me veo bien en la silla, no entiendo por qué no me montan. Y estaba equivocado, ¿me entiendes? Aquí ven más lo que tú tienes en la cabeza, ¿me entiendes? La manera como conduce al ejemplar. No se fijan tanto en la silla. Obviamente que si un jinete tiene las dos cosas, tiene la silla y tiene la inteligencia de poder conducir un caballo, la experiencia, pues eso va a ser demasiado fino porque va a explotar, ¿me entiendes? Como jinete. Pero lo que más importa es cómo tú conduzcas el caballo y eso lo ven mucho los entrenadores de arriba. Ok, y en este proceso de aprendizaje y de cambio de chic, como decimos nosotros, que tuviste que cambiar, cambiar tu manera de montar. Cambiaste todo tu estilo, supongo, cambiaste todo tu estilo. Viendo videos de quién, de quién aprendiste, porque me imagino que llegó el momento de decir, bueno, tengo que ver videos, tengo que ver qué hago. ¿En quién te fijaste para aprender este nuevo, esta nueva faceta tuya, pues este nuevo estilo? Desde que yo estaba en Venezuela, yo iba mucho a los centros hípicos y yo veía mucho los helipódromos de California. Hasta el día de hoy es el helipódromo que yo más admiro y es el helipódromo donde yo sueño montar. Los helipódromos de Santanita, del Mar, Garregome. Para ese tiempo estaba Hollywood, para ese tiempo estaba Hollywood Party, Santanita del Mar y Hollywood. Ya Hollywood no existe y ahora creo que es Los Alamitos, algo así. Sí, el jinete que yo más admiraba era Garregome. Como te lo dije, uno como venezolano, uno se fija mucho en la silla del jinete. Y yo cuando aprendí, yo decía, voy a Garregome, tremendo jinete, ¿me entiendes? Aunque él tenía todo, tenía la silla, tenía, era un jinete completo. Ya después cuando yo llego a este país, yo comienzo a ver a Ramón Domínguez y yo digo, oye, pero Ramón Domínguez, ¡guau! Este tipo tiene una mano demasiado, ¿me entiendes? Una mano increíble para conducir un ejemplar. Y ya después, ¿me entiendes? Eran los dos jinetes que yo más admiraba. Garregome, que lamentablemente ha fallecido, y Ramón Domínguez que no puede montar, pero está vivo, gracias a Dios. Ahora te pregunto a ti, todo esto que me está contando, me obliga a preguntarte. ¿Llamaste alguna vez a Ramón Alfredo Domingo, le escribiste preguntándole un consejo para que te asesorara en esta nueva etapa? No, nunca había tenido la oportunidad de hablar con él, ni siquiera por teléfono, y hasta el año pasado que comenzamos a tener contacto, él me escribió, yo le comencé a comprar los látigos, que él ahora tiene una empresa de fuetes para los ejemplares, que son unos fuetes especiales donde al caballo tú le puedes pegar muchas veces, y es imposible que lo rompa. Y comencé a tener contacto con él, y a través de esa, de la amistad, él me comenzaba a dar consejos, y en verdad que es una gran persona. Es un hombre muy respetado. Y una gran bendición recibir consejos de un salón de la fama que esté viviendo. Ahora, en el 2012, en este periodo de seis meses que tú estuviste, tuviste un total de 32 victorias, que no fue nada mal. Se fue muy bien, pudiste producir casi 600 mil dólares, y llega tu primera victoria el 27 de abril del 2012 con un ejemplar llamado Gaby Q, del trainer Ángel Medina. Cuéntame qué sentiste al ganar tu primera victoria en los Estados Unidos después de estar en Caracas y ver esos hipódromos en esos centros hípicos. Wow, fue una gran satisfacción, ya que obtuve mi primera victoria con esa llevada que nombraste, Gaby Q. Fue un entrenador venezolano y también propietario venezolano, que esa llevada era en ese entonces de Luke Kersey, y la entrenaba Ángel Medina. Fue una gran satisfacción que tuve el ganar mi primera victoria en este país. Es algo que nunca lo voy a olvidar. Es algo inolvidable y, ¿sabes? Muy agradecido por todas las oportunidades que me brindaron desde mi comienzo. ¿Y pudiste dormir esa noche después de ganar tu primera victoria? Llegando tan joven allá. Ese día me acosté como a las 4 de la mañana. Es normal que este tipo de cosas te quiten el sueño. Oye, 32 victorias, después fuiste a la rinconada y vuelves a, en el 2015, a finales de 2015, a los hipódromos norteamericanos y ya comienzas a montar de frente en el 2016 en Tampa Bay Downs, ¿no? Correcto. Tú lograste un total de 44 victorias en esa temporada, en un total de 451 montas. Pudiste producir también 715 mil dólares para los propietarios. ¿Qué tal ese año después de que ya tú regresaste nuevamente? ¿Ya tenías un poco más de experiencia? Bueno, yo en realidad, yo seguía montando como en Venezuela. Yo, sí, yo agarré la experiencia. Yo regreso aquí a este país en el 2015, donde en realidad a principios del 2016 fue que comencé a darle duro y yo seguía montando como en Venezuela, ¿me entiendes? Era desde la partida hasta la raya. Yo desgastaba mucho a los caballos. Yo ganaba carreras, ¿me entiendes? Porque a veces hay carreras que era imposible que se perdiera. A veces las conducía bien, pero me desesperaba mucho, ¿me entiendes? Y eso era una de las cosas donde el comienzo fue un poco lento, fue un poco duro, pero ya a través del tiempo, a través de la experiencia y de comenzando a ver los videos de los binetes de arriba, yo fui agarrando más experiencia y pude controlar más los caballos, ¿sabes? Y poco a poco se fue dando. Y ya se puede decir que entonces en el 2016 ya habías cambiado el estilo en el 2017, para el 2017, ¿o todavía estabas en el aprendizaje? La verdad, Lon, sí, estaba todavía en el aprendizaje. Aunque era profesional, todavía seguía aprendiendo. Hasta el sol de hoy todavía sigo aprendiendo, pero ya ahorita tengo un poco más de experiencia de cómo conducir un ejemplar, pero yo comencé a cambiar la manera de montar y todo fue como a mediados del 2017, a mitad de ese año. Fue como que yo dije, oye, ¿pero qué está pasando? No entiendo por qué no me montan si yo muevo bien en la silla. Y no se trata de eso, ¿me entiendes? Se trata de cómo tú conduzcas el ejemplar. Claro que sí. Pero sin embargo, ese año no te fue tan mal. O sea, a pesar, a pesar de que estás en un proceso de cambiar estilo, lograste obtener 94 primeros y pudiste producir más de un millón y medio de dólares, que ya es algo significativo. Claro, lo que pasa es que cuando yo comienzo, yo comienzo en Ocala, ¿verdad? Y en Ocala, no sé cómo suene, pero son entrenadores que tienen pocos caballos y que, ¿sabes? Que se les hace un poco difícil ganar carreras y ellos lo que quieren es que tú les dejas caballos hasta por la oreja, ¿tú me entiendes? Claro, claro. Entonces, yo montaba como en Venezuela y yo ganaba, ¿me entiendes? Porque a veces me llevaban los caballos y ellos llevaban bien a los caballos para la carrera y yo también los montaba bien, pero eso era palo y palo desde las partidas, ¿me entiendes? Y ganaba, ¿me entiendes? Y yo decía, coño, yo ganaba carreras, pero yo esperaba aspirar a montarle a los entrenadores de arriba. Exactamente. Yo decía, pero ¿por qué no me montan si yo creo que lo estoy haciendo bien? Pero poco a poco, como te lo dije, estaba viendo los videos de los dinetes arriba y veía cómo montaban y yo decía, no, ¿sabes qué? Lo que falta es que tenga más paciencia, ¿me entiendes? De montar arriba un caballo y lo que más le gusta a los entrenadores de arriba es que uno espere la recta, ¿me entiendes? Para hacerlo correr. Ok, ahora te pregunto yo, ¿esta fue una decisión solamente tuya? Que tú decías, oye, pero ¿por qué no me montan? O llegó alguien que te decía, oye, Sammy, pero estás haciendo esta vaina mal, tienes que cambiar esto. Sí, había muchos dinetes que me lo decían, pero yo en el momento no les prestaba atención. Yo decía, no, vale. Y eso es lo que estoy haciendo. Pero estaba errado, ¿me entiendes? Yo estaba equivocado hasta que llegó un punto que dije, no, ¿sabes qué? Tengo que cambiar. Si quiero ser un jockey top, ¿me entiendes? Si quiero subir arriba, si quiero ganar un liderazgo, tengo que hacer el cambio. Llegó el momento que lo hice y gracias a Dios las cosas... Y fue en el 2018 entonces cuando obtienes más de 200 triunfos en Estados Unidos, 211 para ser exactos, y llegas a producir más de 4 millones de dólares. Así es, hermano, gracias, ¿sabes? A la experiencia que he obtenido en este país y viendo los videos de los grandes dinetes, fui montando mucho mejor y gracias a Dios las cosas siguen saliendo muy bien. En ese momento del 2018, que ya estás 2018, 2019, que ganas tu primera estadística, ¿empiezas a recibir oportunidades de los jockeys que tú, de los entrenadores que tú esperabas? Sí, claro que sí. Ya en ese año, en el 2018, ya comenzaron a salir las montas de Christopher Clemón, le tuve la oportunidad de montarle a Top Plecher, de ganarle, y ¿sabes? Y comenzaron a verme un poco mejor, de otra manera. Y salieron muchas oportunidades hasta el sol de hoy. Este año fue que tuve la oportunidad de montarle por primera vez a Chad Brown, y desde el primer día que le monté, me ofreció todas las montas por todo el meeting. Y hasta me hizo una oferta. Ahorita, después de Tampa, va a comenzar el meeting de Momon Park. Comienza el 30 de junio. Y me ofreció la oportunidad de que va a llevar 60 caballeros de Podoro de Momon. Y me dice que si yo voy para allá, al menos va a dar todo. Y que cuando sean las carreras de clásicas de State, que él no va a llevar ningún jinete de Nueva York, ni de California, de ningún lado, sean las carreras que sean, yo voy a montar todos esos ejemplares. Pero, ¿qué está pasando? Que, no sé, lo que pasa es que ahorita en Momon Park hay una situación difícil de que los jinete no pueden pelar. Y la verdad que se me hace un poco duro porque, oye, montar los caballos puro arriando y no sé. Exactamente. ¿Qué opinas tú de esa nueva idea que tuvo el hipódromo de Momon Park? Que ahora la prohibición del fuete, ya no se puede usar el fuete en carrera, puro arriar. ¿En qué influye todo? O sea, ¿qué piensas tú que influye todo este cambio? ¿Qué puede influir? Oye, puede dañar mucho el sistema, ya que si, por decirlo así, el hipódromo de Momon Park ya puso esa regla. Pero si esa regla sigue a pie, como ellos lo decían, ya pueden venir los problemas en el sentido de que los otros hipódromos lo van a querer seguirlos, ¿me entiendes? Y va a comenzar el otro hipódromo que también no se va a poder usar el fuete y el otro y el otro. Y cuando vengas a ver, ya todos los hipódromos no se va a poder montar un caballo con el fuete. Y el fuete a veces es necesario, ¿me entiendes? Para poder ganar una carrera. Y no sobre todo eso, sino para poder corregir al ejemplar, ¿me entiendes? Exactamente. Vamos a entrar en el tema de una vez de, hay una sección de este programa que se llama Aprendiendo con nuestras estrellas, en este caso Aprendiendo contigo. Vamos a entrar en sección de una vez, de esta sección, ¿por qué es importante saber el uso del fuete no es solamente porque tú quieres pegarle al caballo, sino solamente porque a veces el caballo se te está cargando y tú con el fuete puedes corregir? Claro, porque el fuete para mí es solamente como un estímulo, ¿me entiendes? Para estimular al caballo, para que el caballo siga con su ritmo y pueda correr un poco más, ¿me entiendes? Y en algunos momentos para el caballo corregirlo, ya que hay unos caballos que se cargan adentro, afuera. Hay unos caballos que son indóciles, ¿me entiendes? Que a veces necesitan que uno le dé su palito, ¿me entiendes? Para que respeten a uno, ¿me entiendes? Y que ellos sepan que el que va arriba es el jefe. Y el fuete es muy importante, muy, muy importante. Exactamente. Sabes, en toda esta época que me dices que todavía sigues aprendiendo, ¿qué es la parte más difícil para ti o cuál ha sido la parte más difícil para ti en todo este proceso de montarte en un ejemplar, en un caballo de carrera? ¿Qué consideras tú? La partida, el llevar el control del caballo, el paso del caballo, ¿qué consideras que es la parte más difícil? Yo pienso que, ¿sabes? Lo más importante de la carrera yo creo que es la partida. Ahí, en el momento que uno está en el aparato, a veces, yo la verdad ahorita ya no tengo nervio de nada. Antes sí me daba mucho nervio. Apenas yo me metía en el aparato, ya yo estaba nervioso. Pero ya que cuando las puertas se abren, ya se, ¿sabes? Uno fluye y se va al nervio y la verdad que el 50% de la carrera se gana en la partida. Yo creo que eso es muy importante, tener una buena partida para poder poner, colocar tu caballo en una buena posición y, ¿sabes? Y después de ir adelante uno va haciendo el trabajo que el entrenador te, las instrucciones que te dices, como uno lo quiera montar. Pero lo más importante y primordial es la partida. Ahora te pregunto, ¿hay un momento en la partida, en el Lorinco, que tú no llegas a tener dominio del ejemplar? Pueden haber unos segundos que tú no tienes el control del ejemplar. Sí, claro que sí. Yo creo que es el primero o el segundo brinco del ejemplar. El primero o el segundo paso, porque uno a veces no tiene el control. El caballo partida y sale para adentro, entonces uno ahí ya pierde el control, ¿me entiendes? Ya cuando el caballo da el segundo, el tercer paso, ya ahí el control lo toma uno. Porque el brinco a veces es como que, como te explico, es... Es incierto, ¿no? Sabes qué es lo que va a hacer el caballo. Ahora, ¿de dónde se agarra el jockey cuando el ejemplar se abre en la puerta del gay? ¿De dónde te agarra? Bueno, yo siempre me agarro desde la clean, del pelo del caballo. Ok. Obviamente que tengo las dos bridas, pongo la mano izquierda arriba y siempre la mano derecha abajo. Obviamente en cada mano, cada brida, pero siempre agarrándome del pelo del ejemplar. Hay caballos que no tienen pelo y no tienen tampoco ni collarín, ni martingala ni nada, y eso me pone nervioso porque hay caballos que salen muy duros y a veces te dejan en el aire. Y he guindado a veces a los caballos en la partida, ¿me entiendes? Porque no tengo ninguna manera para como para de agarrarme. Yo te pregunto... Esos caballos que le cortan en la clean. La mayoría de los ejemplares aquí en este país tienen... Yo te pregunto, porque mucha gente no conoce de esto. Mucha gente que lo que son es aficionados hípicos solamente que van al centro hípico a apostar y ahí es donde comienzan a jugar al jockey. ¿Qué es este jockey que lo paró en la partida? ¿Qué es este jockey pasó con esto? Todas las interrogantes que ya tú conoces y te dejas conocer en tu larga trayectoria. Entonces es importante hacerle el conocimiento al aficionado hípico que ve este programa de qué es lo que sustenta en ese momento de la partida, lo difícil que es para ustedes. Ahora, después que el caballo ya sale, ya es a cumplir las instrucciones. Sí, mayormente. Bueno, ahorita, gracias a Dios, yo he tenido la bendición, la suerte y la oportunidad de que la mayoría de los entrenadores ahorita que me montan, me dicen es que montalo como si tú eres el dueño. Ya eso es gracias a la confianza que me tienen y de la manera que han visto como yo hago mi trabajo, ¿me entiendes? Me dan esa confianza y me dan la oportunidad de montar el caballo como yo quiero. Hay entrenadores que si te dicen muchas instrucciones y tú tienes a veces que cumplirla. Pero prácticamente para mí, el 70% de los entrenadores que me dan monta me dicen, móntalo como el dueño, como si tú fueras el dueño. Ha llegado a ese punto de ya hacer un jockey top para ellos, que ya, o sea, debido a que ellos ven tu trabajo, ven la silla que eres, la inteligencia que tú tienes, toma la decisión tú de correr el ejemplar como tú prefieras. Sí, exactamente. Me han dado esa confianza y esa gran oportunidad, ¿me entiendes? Y eso hace sentir a uno como jinete con más confianza, ¿me entiendes? Claro. No vas a tener presión, todo va a ser, todo va a fluir. De que te van a bajar del caballo porque no cumpliste lo que ellos te dijeron, todo eso. Ahora, Sammy, para terminar esta sección de aprendiendo contigo en esta oportunidad, ¿qué es tan importante el cambio de manos en un ejemplar, en una carrera para un ejemplar? Ya va, repíteme otra vez la pregunta. La pregunta es, ¿qué es tan importante es el cambio de manos del ejemplar en una carrera? El cambio de manos que tiene que hacer el ejemplar en la recta final, o en cada codo. No, es demasiado importante en cada codo, ¿me entiendes? Yo en particular, bueno, todo jinete, yo pienso que lo hace en cada codo, y yo lo hago así, ya que ese es como el caballo viene siendo, no es un carro, pero viene siendo como un carro sincrónico, ¿me entiendes? Que uno le va subiendo las velocidades, y el caballo, hay caballos que salen derechos, o hay caballos que salen zurdos, y puede que vayan toda la carrera en esa mano, ¿me entiendes? Y tal vez no puedas hacer el cambio de manos, pero esos caballos que a lo mejor ya les duele, ¿me entiendes? Tienen problemas, y les cuesta un poco, ¿me entiendes? Hacer el cambio de manos, pero cuando un ejemplar está sano, te hace los cambios, apenas tú le hace, ¿sabes? Le toca la boca, o lo toca en el shoulder, para que él haga el cambio, y es muy importante, ¿me entiendes? Ese es como un segundo aire para el ejemplar. Exactamente, mucha gente no sabe sobre esto, que le puedes hacer el cambio de manos con las bridas en la boca, o con tu mismo cuerpo, o hay muchos que tienes que utilizar el fuete, ¿o no te ha pasado? Sí, así es. Hay que hacer el cambio de manos con la misma brida, con el fuete, tocándolo en el shoulder, hay muchas maneras. Ahora, en Momon Park, que quieren impedir el fuete, ¿se va a hacer mucho más difícil este tipo de trabajos para ese tipo de ejemplares que necesitan desde el fuete para hacer el cambio de manos en carrera? Bueno, sí, bueno, como todos saben, ahorita esas son las reglas que ellos pusieron, pero las están peleando, ¿me entiendes? Ahorita yo pienso que eso está 50 y 50, en el sentido de que 50% que siga la regla, o un 50% que la quiten, ya que los 10 primeros jinetes están en contra de eso, y hasta otros jinetes, ¿me entiendes? Que no están, que nos van a montar allá, pero de vez en cuando, que sean John Velasque, Castellano, Miami, hay varios jinetes, ya que están en contra, y lo han puesto en Twitter, ¿me entiendes? De que eso es algo que no deberíamos tener. Va a empañar un poco lo que es este deporte, que se necesita para eso. Porque para mí el problema no es de que quiten el látigo ahí en ese hipódromo, el problema va a ser de que si ese hipódromo impone esa regla, van a haber otros hipódromos seguros que van a seguirlos a ellos, y puede llegar el momento en que en este país ya no se utilice más el puente para conducir un ejemplo. Ok, ok. Bueno, ya finalizamos esta sección, que es aprendiendo con nuestras estrellas, en este caso contigo, Sammy. Vamos a ir saludando a todas las personas que se están uniendo a la transmisión en vivo de nuestro programa Reando y Pegas, dándoles las gracias. Y hay otra sección muy importante, que es respondiendo a las preguntas de los seguidores. Es aquí donde, a todos los seguidores, abajo donde dice agregar un comentario, está la camarita, y está un símbolo de interrogación, que ahí pueden dejar las preguntas para Sammy Camacho, y con gusto yo se lo voy a leer más adelante en esta sección. En el símbolo de interrogación pueden dejar esa pregunta, y en el avioncito que aparece al lado, en el avión de papel, envíenle este látigo a sus amigos, amigos hípicos, para que se unan a esta transmisión. Estamos en vivo directo con el líder de la estadística de Tampa Bay Downs, Sammy Camacho. Sammy, ¿cuál ha sido la clave del éxito para ti en Tampa Bay Downs? Bueno, la verdad, el trabajo ardio, la humildad, me entiende, y mucha dedicación. Hay que tener mucha dedicación, respeto a todos tus compañeros y a todas las personas que te rodean, me entiendes, y mucha humildad. Eso es lo primordial en el medio hípico, ya que es un medio muy duro, me entiendes, es un medio muy duro, es un medio de mucha competencia, y a todos los aprendices o jinetes que estén comenzando, yo les recomiendo que trabajen duro, que cumplan, que no se sabe, que siempre sigan sus sueños, y que siempre tengan siempre mucha humildad y respeto hacia todo. Ok, Sammy, bonitas palabras, en el 2018 ya vimos que ganaste 211 carreras, en el 2019 todavía mantienes el promedio de más de 4 millones en dinero producido, y tuviste un total de 192 primeros en el 2019, un año también bastante bueno. Ya habías cambiado totalmente el estilo de montar, y ya te habías adaptado a ese estilo de lipismo norteamericano. No, así es, ya a partir de cuando ya venía tocando el 2018, ya cuando iba terminando el 2017 ya me estaba adaptando al país, ¿me entiendes?, a la manera de montar, y a todo, ¿me entiendes?, y gracias a Dios actualmente estoy enfocado, ¿me entiendes?, y trabajando duro, ¿me entiendes?, para seguir aprendiendo y seguir demostrando y dejar a mi bandera siempre en alto. Ok, pasamos a lo que es el año 2020, que es el año donde comienza esta pandemia, donde también te va muy bien, tienes un total de 169 primeros, donde también estabas peleando la estadística después de ganar tu primera estadística en Tapada y Down, y estabas ahí cerquita peleando con Antonio Gallardo y con el propio Daniel Centeno, nuestro compatriota, y te sale la oportunidad de montar al ejemplar King Guillermo. Sí, el año pasado estaba peleando la estadística como lo estoy haciendo este año, llegó un momento en que iba adelante, ¿qué pasa?, que el año pasado a mí me suspendieron tres veces por cosas de carrera, ¿me entiendes?, porque tropecé, porque me descalificaron dos veces, y la última, ¿me entiendes?, que, ¿sabes?, por decirlo así, pues, fue donde me pegó un poco más para perder la estadística cuando me sale la oportunidad de ir a montar a King Guillermo a Oakland, a la Arkansas Derby, ahí yo tuve que hacer una cuarentena de 14 días para irlo a montar y de 14 días después para poder regresar a Tampa. Ya después de esa carrera, el mes siguiente venía lo del Kentucky Derby y pasó la misma situación, que tenía que hacer cuarentena para ir para allá y cuarentena de regreso, ya de regreso, ya era mucho tiempo que había perdido más las tres suspensiones que me habían dado, que eran de cinco días, eran prácticamente las tres suspensiones equivalían a 14 días de carrera, más los 21 días del hipóromo de Kansas y después los 14 días para ir al Kentucky, ya era mucho tiempo, ¿me entiendes?, y muchas ventajas que regalé, y por ese motivo no pude finalizar bien el meeting donde arribé tercero, pero muy bien contento. Fue bastante bien. Sí, gracias a Dios, me fue bien, fue una experiencia bonita la que viví con el ejemplar King Guillermo, aunque no pude correr el Kentucky Derby, pero tuve esa gran satisfacción de que clasifiqué y de que pude llevar ese caballo a la carrera grande, lamentablemente no se pudo, pero aquí seguimos trabajando para que algún día podamos cumplir ese sueño. Y si ya tienes la garantía de un entrenador como Chuck Brown, que es un entrenador top, que siempre mete sus caballitos ahí al Derby, tienes también entrenadores que te dan monta como Top Fletcher, esa oportunidad es inevitable de que llegue, en algún momento va a llegar. En esa oportunidad te clasificas con King Guillermo en el Arkansas Derby, que llega segundo al ejemplar Nadal, fue así, ¿no? Así fue. ¿Qué tal te pareció esa experiencia de montar en ese clásico tan importante? Porque ese es uno de los, para mí, el ejemplar que gana ese clásico siempre está metido en el dinero en el Kentucky Derby. Sí, esa carrera te clasifica directo al Kentucky Derby, aunque ya el caballo estaba clasificado, ¿me entiendes? Ya el caballo estaba clasificado al Kentucky Derby. Yo, la verdad, en mi opinión, yo no hubiese corrido el caballo en el Arkansas. Yo hubiese corrido el Tampa Bay Derby como lo corrió, ya él corrió el Tampa Bay Derby, ya él lo ganó y él tenía que ir directo al Kentucky Derby. Pero bueno, yo respeto la decisión que tuvieron el entrenador y todo su equipo de cuadras, ¿me entiendes? Que quisieron correrlo al caballo una carrera más antes del Kentucky Derby. Para mí no era necesario, pero bueno, ya eso pasó, ¿me entiendes? Y bueno, la experiencia fue muy bonita, la que yo viví en Arkansas, en el hipódromo de Oakland. Al momento, antes de la carrera, yo estaba nervioso, porque era mi primera carrera de grado 1. Pero ya después, cuando yo iba en la carrera, yo iba relajado, ¿me entiendes? Yo iba normal, porque ya cuando uno sale del aparato, uno se le va a... Ese día, Sammy, ese día, creo que tú hubiste, o sea, llegaste segundo, pero creo que si en el inicio de la carrera hubo un cuello que te bajó un poco, te cerró un poco y no te dejó ubicarte mejor con King Guillermo en esa carrera. Y creo que si tú hubieses podido ubicarme un poco mejor, hubiese sido la historia otra. Bueno, muchas personas comentan de que yo lo dejé adentro toda la carrera, de que por qué no lo puse afuera. Y yo estoy 100% seguro de que si yo no hubiese sido, hubiese sido cualquier otro jinete, el jinete que hubiese montado King Guillermo siempre lo hubiese corrido como lo monté yo, porque no había manera. El caballo Wells Bayou salió muy rápido y de una vez tomó el riel y apenas Wells Bayou me pasa por fuera y agarra el riel, Nadal de una vez se me pone segundo afuera. Entonces, no había manera. Quien lo montara iba a estar siempre adentro. No había manera de ponerlo afuera. Sí había manera, pero tenía que quitar mucho al caballo, darle la vuelta a Nadal para irte como tres o cuatro güeyes, donde eso en una carrera de grado uno se iba a ver muy feo, ¿me entiendes? Lo mejor que ahí es pegarse a la baranda, ahorrar terreno y tener paciencia, ¿me entiendes? Para guardar cabello para el final. Claro que sí. Ahora, pero yo te digo algo. Esto fue en el 2020 que llegas segundo en este grado uno, un carrerón que te lanzaste, pero el 2020 trajo pandemia, donde mucha gente se paró, mucha gente no podía montar, sin embargo, a mucha gente le fue mal, mucha gente perdió trabajo, muchas cosas sucedieron en el 2020. Pero tú, sin embargo, puedes ganar 169 carreras este año y ganas tus dos carreras más importantes, lo que considero yo, en mi opinión, fueron tus carreras más importantes, como fue el Tampa Bay State, grado 3, que lo ganaste con un ejemplar llamado Admiralty Pierre, y el Tampa Bay Derby, un grado 2 con King Guillermo. ¿Es así? ¿Fueron tus carreras más, han sido tus carreras más importantes? Sí, actualmente han sido las dos carreras más importantes que he ganado en este país, las dos carreras que acabas de nombrar, la del grado 3 y la del grado 2, que fue la de el Tampa Bay Derby con King Guillermo. Ok, el Tampa Bay Derby con King Guillermo, un grado 2 para entrenador venezolano, dueño venezolano, creo que tiene todavía un poquito más de sabor, un poquito más de, oye, lo logramos, lo logramos, ganamos este clásico tan importante, y yo tengo información por ahí de que esa rumba duró una semana. No, hermano, fue increíble, tanto porque todas las conexiones eran venezolanas, y no era tanto eso, sino que ya yo sabía que si yo ganaba esa carrera, yo iba a correr el Kentucky Derby, ¿tú me entiendes? Porque ya el dueño, ya el dueño me lo había confirmado, Víctor Martínez me dijo, Sammy, si tú ganas esta carrera, este caballo no te va a dar nadie, este caballo es tuyo hasta que tú quieras, y uno como vinete, uno se sabe, siente esa confianza y, wow, esa gana de ganar, porque sabes que la monta va a ser tuya, venga quien venga. Claro, claro, ahora que el te hijo, este caballo va a ser tuyo, y siempre lo vas a montar tú, ¿qué planes, tienes alguna información que qué planes tienen para King Guillermo, actualmente? ¿Has hablado con el dueño, con el entrenador? ¿Tienes alguna, algo por ahí para correr pronto? Bueno, ¿sabes qué? Después del caballo, lo que le pasó a el Kentucky Derby, que se enfermó, ellos siempre me han ofrecido la monta, me han ofrecido la monta cuando fue para Nueva York, me la ofrecieron, no pude ir por lo del COVID, me ofrecieron también la monta las dos veces que corrió en California, y tampoco pude ir por lo del COVID, la última vez sí podía ir, pero tenía que hacer una cuarentena, entonces yo estoy aquí ahorita todavía peleando la estadística, ¿me entiendes? Y no la quería perder, y no la quiero perder, ¿me entiendes? Quiero ganarla, y también por ese motivo, la última vez fue que no pude ir. Ahorita le salieron unos planes para correrlo en Ghost Ring, en una carrera de Alagoa, salía para correr el 23 de abril, la carrera no se hizo, porque inscribieron a dos caballos, y cuando vieron que lo metieron a él, nadie quiso ir en la carrera, ¿me entiendes? Entonces la carrera, la carrera no se hizo. Para ese momento yo no lo iba a montar como quiera, porque yo todavía estoy aquí en Tampa, ¿me entiendes? Pero, pero como dicen las cosas, cuando va a ser para uno, va a ser para uno, la carrera no se hizo, y tal vez ya, ahorita esta semana tampoco va a correr, o sea que ya para la otra semana ya yo voy a estar en Ghost Ring, y yo creo que puedo hacer el Ginetaking y Guillermo otra vez. Con el favor de Dios, tenemos esa primicia, entonces que el caballo está pronto a correr, y posiblemente vuelva a tus manos, que el caballo te conoce, y tú lo conoces, y puede tener mucha más opción de volver nuevamente a las carreras de stay y de grado. Sí, así es, el caballo va a correr una carrera suave, va a correr una carrera de Alagoa, una carrera que sabe que es suave para él, él apenas lo que ha ganado es dos carreras, y, y es una carrera suave, ¿me entiendes? Son para caballos que no hayan ganado más de tres carreras, y va a ser muy, muy suave para él, y va a ser buena, porque así el caballo va a agarrar otra vez confianza, y, y es bueno, ¿me entiendes? Para el ejemplar, que agarre confianza, para que se haga, ¿sabes? Se haga más caballo, ya que, la verdad que lo han puesto en unas carreras muy duras, en sus últimas actuaciones. Claro que sí. Bueno, con el favor de Dios, esperamos verte montándote ahí, ganando ahí, y ganando sus próximas carreras nuevamente con el ejemplar, porque sabemos que el ejemplar, el ejemplar tiene. Tú que lo has montado, ha sido tu mejor, o sea, el mejor caballo que has montado es Quinguillermo. Sí, así es, hasta el momento ha sido el caballo Quinguillermo, el mejor caballo que he montado, y es el caballo que me ha dado la, la mayor satisfacción en mi, en mi carrera. Ok, y ahora, un caballo que tú no hayas montado, pero que tú hayas visto correr, ¿cuál, cuál ha sido ese caballo que tú digas, guau, este caballo es increíble? Senyata. Senyata. Tengo que ser, Gustavo, montarte ahí y correr en ese remate, en ese remate fenomenal. Un carrito, vale, cuando vine, te la da pena, la tocaba, me arrancaba a correr, o sea, fue el Juan Fanzón le hacía. Sí, Sammy, estamos hablando, ya llegamos al 2021, que te mantienes líder actual de la estadística de Tampa Bay Downs, mantienes cuatro sobre ese rival que siempre te, ese rival que siempre te persigue, Antonio Gallardo, mantienes cuatro. ¿Te gana Antonio Gallardo o no te pasa? Oño, yo voy, yo te decía algo, yo voy a mí a este. Muy, muy difícil, muy difícil que, muy difícil que te pasen. Oye, con todo respeto para él, pero siempre he tenido ese especie de chicle ahí, yo le he pegado y yo digo, oye, voy a seguir esa vida. ¿Qué tal, qué tal la relación con Gallardo, en español? No, bien, bien, gracias a Dios, tú sabes, estamos en una competencia, somos rivales en el, el trabajo, pero nos llevamos muy bien actualmente. Ok, ya, ya te salieron las montas ya, me imagino que ya tienes las montas estipuladas ya para los, para el primer día de esta semana. ¿Qué tal las montas para, para esta semana? Puedes mantener... Bueno, de eso te quería comentar, sabes que, quedan cuatro días de carrera y de los cuatro, de la, del cual, de esos cuatro días de carrera que quedan, ya salieron dos programas y de los dos programas, aquí monto todas las carreras, ¿me entiendes? El día mismo me las monto todas y el día de hoy me las monto todas y en los dos días llevo puras montas para matar, ¿me entiendes? Y la verdad que siempre y cuando Dios me mantenga sano y me, sabes, me bendiga y tenga la oportunidad de poder ganar el título, yo creo que no hay manera de que, de que me pase. ¿Hay un caballito en especial que te guste más para, para ganar esta semana? Para, para, para ver si, si el público ahí agarra, agarra esa gotera. Oye, claro que sí, tengo varios, pero como estoy grabando en el teléfono, lo que pasa es que no los tengo ahorita mismo, ya los vi. Ok, ok, ok. Pero no me los recuerdo ahorita, ahorita mismo. Si me das un minuto a que me traigan el otro teléfono, el de mi esposa, yo los puedo decir ahorita mismo. Claro que sí, claro que sí, claro que vamos, aquí vamos a estar, vamos a seguir conversando y primicia, esto es una primicia, un datico para que la gente juegue ahí a Sammy Camacho y diga que Sammy dio este caballo en el programa Arreando y Pegando. Ah, bueno, bueno, el viernes, el viernes, ya me acuerdo de una, el viernes, ¿te acuerdas que el otro día le estabas haciendo un envío a Bracho, a Jesús Bracho? Claro, claro, yo hice un ejemplar y lo retiraron. Bueno, esa llegó a correr el viernes en la primera. Ok, no recuerdo, no recuerdo muy bien el nombre, pero sí, sí recuerdo que estabas acá conectado con nosotros y diste ese ejemplar, ok. Pink Mama, se llama Pink Mama. Pink Mama, ok, ahí está. Un datito para todas las personas que se están conectando. Pink Mama, no falla con Sammy Camacho, este viernes. El viernes en la primera carrera. En Tampa Bay, la volvieron a poner en la primera carrera. ¿Por qué la retiraron la última vez? La yegua se había tocado en el puesto, ¿sabes? En el puesto, ella como que con su misma mano, las manos atrás se tocó en la, en las dos patas de atrás, una pata se tocó con la otra, como que se cortó un poco y decidieron retirarla para, ¿sabes? Para cuidarla, ¿me entiendes? Ok, ok. Vamos a... No, mira, hay otra que no falla, ya vaya. Hay otra, hay otra que ya me acordé ahorita. Me la hicieron recordar ahorita. Bueno, mi hermano, mi hermano, oye. Se llama Ar... Ar... Aquí está. Aquí está. Vamos a fijar este comentario. Vamos a ver si lo podemos fijar. Fijar comentario. Ahí está, pues. Ahí lo tiene el dato. Está fijado para que nadie se le olvide. No tienen, no tienen excusa. Ah, sí. Negative. Negorative. Ok. Es un caramelo. Un caramelo. Ahí está. Ahí está para todos ustedes, señores. Para que no digan que Sammy es malo. Sammy y Carlos Cáceres en Tampa Bay Down están acá. Vamos a ir saludando a las personas que se están conectando. Nuevamente agradecerles por la sintonía. Nuevamente que se unen con nosotros. Pueden entrar a nuestra cuenta de Instagram, arroba soyhorland, que es mi persona. Y seguirme, que estamos trayendo semana a semana este programa, arriando y pegando de esta nueva iniciativa a los protagonistas del hipismo. Vamos a ver qué preguntas tienen por acá. Vamos a ir leyendo. Él dice William Sánez. Sánez, ¿cómo te la llevas con tu hermano Samuel y qué consejo le das? Bueno, me la llevo muy bien con mi hermano. Yo lo quiero mucho, ¿sabes? Es mi hermano, es el único hermano varón que tengo. Y el consejo que yo le puedo dar, que ese consejo siempre se lo doy, que se vaya a un hipódromo donde le puedan dar más oportunidades, ¿me entiende? Que comience como lo hice yo, ¿me entiende? Comenzando desde abajo, ¿me entiende? Poco a poco, para que así uno pueda subiendo sus escalones poco a poco y pueda llegar a los hipódromos de arriba. Lo que pasa es que mi hermano está en unos hipódromos que son como que un poco muy duros, ¿me entiende? Para comenzar y se le hace muy duro. Y yo pienso que él tiene que irse a un hipódromo donde le den más oportunidades y pueda comenzar de abajo, ¿me entiende? Bueno, con el favor de Dios, lo vamos a ver nuevamente en otro hipódromo. Vamos a ver que... Sí, este año se va para Arlington. Va a tratar suerte en Arlington ahorita en el verano. Ahora, ese hipódromo leí yo por ahí, ese hipódromo no lo van a cerrar. Leí algo así sobre ese hipódromo, que lo iban a demoler para construir casas. Creo que era Arlington Park. Vamos a ver. La verdad no sé, pero él me dijo que va para allá. Ok, ok. Vamos a seguir en esta sección de Hablan los Fanáticos. Acá pregunta la J-In. Pregúntale qué jinete es el que admira más. Bueno, como te lo dije, en este país el jinete que yo más admiro ha sido Garret Gómez, que lamentablemente falleció, y el ídolo de todo venezolano que es Ramón Alfredo Domínguez. Para mí el mejor. No tiene competencia. Ok, ok. Vamos a seguir buscando por acá. Pero bueno, pero como esos dos jinetes, ya ahorita nos están montando. Para mí el mejor jinete de la actualidad se llama Ira Ortiz Jr. Ira Ortiz, ok. Es un monstruo. Ese muchacho es un monstruo definitivamente donde corre adelante, atrás, como le rinden los caballos. Uno no le puede meter el dedo al ventilador en la combinación de andro por fuera, porque siempre te sorprende. Vamos a seguir leyendo preguntas por acá. Pregunta Magdiel Kohn. ¿Cuándo montas el gusting? Me dijiste que ya domingo sales para allá, eso ya me lo aclaraste, ¿no? El domingo, este domingo ya sales para gusting park. No. Yo termino aquí de montar el domingo, que cae el domingo 2 de mayo. Ese domingo, al otro día, el lunes, tengo que hacerme una prueba de COVID para poder montar en gusting. El día jueves tengo que hacerme otra prueba el mismo día que voy a montar, que va a ser el jueves. O sea, termino aquí el 2 de mayo y me voy el mismo jueves en la mañana a montar a gusting, que cae 6 de mayo. Ok, ok. O sea, ya la próxima semana, con el favor de Dios, pasando todas estas pruebas, ya vamos a Sammy Camacho montando en gusting park. Así es. Ajá, Sammy, hablando, vamos a hacer una pausa aquí, y ahorita sigo leyendo las preguntas de los fanáticos. Hablando de eso que ya te vas a gusting park, así como me estás diciendo de Chuck Brown, que te dijo que si te vas a Momon te puede dar todas las multas, ¿qué entrenadores acá en gusting park te dicen lo mismo? Vente para acá que todas las multas van a ser para ti. Tengo dos entrenadores de confianza, me entiendes, que son entrenadores que muy buenos, me entiendes, que ganan carreras. No son de tantos nombres, pero mucha gente lo conoce, que son, que me dicen cuando tú llegas aquí, todas las multas son tuyas, estén quienes estén. Uno de ellos se llama Bobby Dibona, y el otro entrenador se llama Rick Nigo. Ellos dos me dan todas las multas, yo tengo el primer call cada vez que voy para allá. Y la mayoría de los entrenadores en gusting me montan, me entiendes, ya que me conocen, porque saben que siempre voy para gusting cuando termina Tampa y la competencia también es un poco más suave que en el invierno. Claro, claro. Ahora que me estás mencionando estos dos entrenadores, te pregunto, los dos son norteamericanos. ¿Qué pasa en los norteamericanos? ¿No hay un entrenador venezolano que te diga, bueno, Sammy, ven que aquí estamos un poco más difícil? Sí, hermano, mira, aunque tú no lo creas, oye, ¿cómo te lo digo? Porque no quiero tampoco que se escuche mal, pero, guau, trabajar con los entrenadores venezolanos es duro, es duro. A mí me gusta ser claro, ¿me entiendes? Yo siempre, a mí me gusta hablar con la verdad, y la verdad que son muy incómodos, por cualquier cosa, sí, son muy incómodos. Pero, el entrenador americano, hermano, cuando un caballo te corre mal, te dicen, I'm sorry, que lo sienten mucho, porque el caballo corrió mal, para la próxima te lo voy a traer mejor, no te preocupes, esto, lo otro, y pa, 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 cuando te lo contamos. Eso me lo, eso me lo, eso me lo dijo, ¿sabes quién me dijo eso? La semana pasada que tuve la oportunidad de conversar, vi a WhatsApp con él, en misa de Jaramillo, me dijo lo mismo, oye, acá el hipismo es totalmente diferente. Cuando un caballo te falla, el mismo entrenador norteamericano, te dice, oye, discúlpame que no preparé el caballo bien para la carrera. Te pide disculpas, en vez de hacerte un problema. Increíble, ¿no? La diferencia. En vez de hacerte un mal comentario, dices cualquier cosa, él se echa la culpa y, ¿sabes? Y te dice que lo siente mucho, ¿me entiendes? Porque el caballo no corrió bien. Y, guau, cuando a mí me pasó por primera vez, yo me quedé asombrado, yo me quedé así como que, guau, no puedo creer que este, ¿no? Me está diciendo esto, ¿tú me entiendes? Y, guau, uno se siente bien como jinete, ¿me entiendes? Porque uno sabe que... Claro, es como que te ven una palma en la espalda, hermano, tranquilo que no lo hiciste mal, el error fue mío. Aunque mi mayor deseo, mi mayor deseo siempre ha sido ese, cada vez que voy a Gostring, yo siempre he querido montar a los entrenadores venezolanos, a todos, ¿me entiendes? Lamentablemente, no sé por qué, pero hay algunos que no me dan muchas oportunidades o no me las dan, la verdad no sé, yo creo que yo lo hago bien, ¿me entiendes? No soy el mejor, pero yo creo que hago mi trabajo y yo espero, ¿me entiendes? Que ellos me brinden más oportunidades en este meeting nuevo que voy a comenzar en Gostring y espero sus oportunidades. Bueno, con el favor de Dios va a ser así. Vamos a seguir leyendo acá las preguntas que estamos en la sección de Hablan los Fanáticos. Ya por aquí preguntan lo mismo de cómo estás con Samuel, cuándo vuelves a montar a King Guillermo. Ya dijimos que el caballo lo iban a inscribir la semana pasada y cuando los demás vieron que iban a inscribir a King Guillermo en un halago, decidieron retirarse y no salió la carrera. Posiblemente para la próxima semana o en dos semanas quizás vamos a ver a King Guillermo y con Sammy Camacho con el favor de Dios. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo por acá. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Como te lo dije, ¿me entiendes? Víctor Martínez siempre me ha dicho que el caballo, que la monta siempre va a ser para mí. ¿Pero qué pasa? Que hay muchas personas alrededor del ejemplar que quieren montar a Aramillo. Ah, ok. Sí, hay mucha gente que está apoyando. Taca, taca, Aramillo, 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 Aramillo. Entonces, ahorita la situación está como 50 y 50, ¿viste? Yo te soy sincero. Claro, está bien. Yo la verdad, yo quiero montar a Aramillo, pero si no se puede, no se puede, ¿me entiendes? Bueno, lo primero y lo más importante es que vas a estar ahí. Sí, exactamente. Yo voy a estar ahí y ya mismo me voy a poner en contacto con Víctor y le voy a comenzar a ir. Ya estoy aquí, por favor. Está bien, vamos a seguir leyendo qué más preguntan por acá. Vamos a leer dos preguntas más para terminar esta sección. ¿Te ha considerado algún entrenador para este Kentucky Derby? Pregunta Alejo11CR7 ¿Cómo dijo? Preguntó, ¿te han considerado algún entrenador para este Kentucky Derby? No, la verdad no. La verdad no, ¿sabes? No, he tenido la oportunidad de que me han tocado la puerta para montar a Aramillo en plano. Como te lo dije, yo todavía estoy, ¿sabes? Sigo aprendiendo, sigo evolucionando cada día. Pero ese momento va a llegar, ¿me entiendes? Porque estoy trabajando para eso. Claro que sí, claro que sí. Ajá, la otra pregunta. ¿Qué ejemplar, esto es fuera de tu carrera, ¿qué ejemplar te gusta para este Kentucky Derby? Me gusta el caballo que monta, este... El caballo que ganó en Santanita, que se lo quitaron a Humberto Rispoli. Ah, ok. You rock my war, algo así. ¿Lo monta Rosario o lo monta Flavien Pratt? Ok, ok, ok. Sí, creo que es ese you rock my war. No recuerdo muy bien el nombre, pero lo ganó Humberto Rispoli en el Santanita Pari, se lo quitaron en el parque Kentucky Derby. Creo que lo monta Rosario. Ok, ok, ok. Me gusta el... Ok, ese caballo venía de correr pura grama, creo que es ese mismo que estamos hablando, creo que venía de correr pura grama, corrió la arena y ganó galopando a un lote fuerte, porque ahí va un caballo bueno, que él no era el favorito. No. Rock your war, exactamente, por aquí no dicen el nombre. Ese mismo es... Ese mismo lo va a montar yo del Rosario, ese es el que le gusta a Sammy. Ok. Ajá. Esta sección es para los fanáticos, para que ustedes opinen, para que ustedes pregunten, para que Sammy les responda. Vamos a leer la última pregunta. Por acá, a ver qué tienen por acá. Ok. Ok. Preguntan, Sammy, de los jockeys actuales, ¿cuál es el mejor? Ya respondió que ir a Ortiz. ¿Quién te gusta para el Kentucky? Ya esto lo respondió. ¿Te gustaría correr el clásico del Caribe en Miami? El clásico invitacional del Caribe. Oye, claro. Claro que me gustaría. Cualquier clásico que me den la oportunidad, ahí yo voy a estar, ¿me entiendes? Lamentablemente no he podido cumplir uno de esos sueños en este último año por lo del COVID, ¿me entiendes? Pero ya en lo que comienza a trabajar un poco más, ¿me entiendes? En Gostring y las cosas comienzan a acudir, yo pienso que van a salir las oportunidades. Claro que sí. Mira, pregunta a tu hermano Ronald Ordoña, que sé que te la llevas muy bien con él. ¿Quién es el trainer del mes en Tampa Bay Down? Antonio Machado. ¿Hace muy buena vista con Antonio Machado? Sí, vale, Antonio Machado. Aunque estoy muy incómodo con él, ¿oíste? Porque el hombre en dos días ganó cuatro carreras y ninguna de las cuatro fue conmigo. Entonces yo ahorita que las estoy necesitando, no me apoyó. Ok. ¿Y se lo hiciste saber? Claro, yo se lo dije, pero es que está pasando, pero ahí tú sabes que yo vaciló. Está bien, está bien, está bien. Sammy, vamos a hacer aquí una especie de juego, ya para, vamos a entrar ya en la etapa final de la entrevista, que ha sido muy bonita. Ahí hemos conocido un poco más de ti, hemos conversado sobre la actualidad. Sammy, por ejemplo, un ejemplo, te retiras mañana como propietario y decides emprender como propietario de caballo. Y con un socio, ponte tú con el mismo Ronald que está acá en sintonía con nosotros. Compran tres ejemplares y Ronald te dice, hay que dáselo a tres entrenadores diferentes. ¿A qué entrenadores se los das? Cada ejemplar. ¡Guau! Tremenda pregunta, viste. Te lo tengo que decir un plato. Tres, claro, tres y tres entrenadores diferentes. De la actualidad. ¿Cualquier entrenador? ¿O tiene que ser uno de confianza? No, 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 el que tú quieras, el que tú eliges los tres entrenadores. Te dicen, tienes que elegir tú los tres entrenadores. ¿A quién le das? Acá es en plan. ¿Le puedo dar los tres caballos a un solo entrenador? No, 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 son tres. Uno por cada uno. Oye, Bob Buffer, Chao Brown y Antonio Machado. Ok, ok. Por si acaso, Antonio Machado está por ahí. Que escuche que le tienes... Se pone incómodo, dice. Ok, ok. Bob Buffer, Bob Fletcher, perdón, Bob Buffer, Chao Brown y Antonio Machado. Ahora, ya los tres caballos corriendo, te salieron tres campeones. Los tres salieron campeones y se clasificaron nada más y nada menos que para el Derby de las Rosas el Kentucky Derby. Tienes que buscar a desmontar tres jokies de la actualidad en caja en clara. ¿A quién vamos a montar? Obviamente que el primero va a ser a Ortiz Jr. Ok. El segundo va a ser Joel Rosario. Ok. Y el tercero va a ser Luis Saez. Luis Saez. Ok, entonces se puede decir que tu top tres como entrenadores están Bob Buffer, Chao Brown y Antonio Machado y como joki están Ira Ortiz, Joel Rosario y Luis Saez. Así es. Así es. Ese es su top. La tercera marca entre los entrenadores la está peleando Machado y Clito Feclamón. Ok, 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 por si acaso. Miramos. Le gustaría a Luis Saez. ¿Has montado caballos en la actualidad? ¿O has montado el entrenador Wendy Ward? Cuando debuta, debuta puro ejemplar, es puro Oscarito. ¿Ha tenido la oportunidad? Sí, yo le he montado, pero no he tenido la oportunidad todavía de poder ganarle. Una vez le he montado como en toda mi carrera aquí como cuatro o cinco veces. Le he hecho con un segundo o el otro día le llegué cuarto y las otras veces los caballos no han corrido bien. Pero todavía no he tenido la oportunidad de que me dieran un carrito de eso de lo que salen es partida y se fue. Yo veo Wesley Ward siempre sobre 900 metros partida y ya se acabó la carrera. Inclusive pasó la carrera de la yegua de Darwin. Yo creo que Darwin se desconectó por acá hace rato con nosotros. La yegua mi chamita ahí iban dos ejemplares de Wesley Ward y salió un número uno con Joel Rosario partida y se acabó ahí no corrió más nadie y siempre son así dos ejemplares. Sí, vale. Además hubo uno de estos días que corrió el partido último y creo que llegó segundo o algo así, ¿no? Así es, así es. Quedó eliminado en la partida y venía volando también. Te pregunto ¿cuál es la diferencia entre Boz Trimpar y Tampa Bay Down? La diferencia ¿a qué te refieres cuando hablas de diferencia? La diferencia que tienen los hipódromos en cuanto a la pista. Bueno, la pista la pista de vamos a hablar primero de la pista de arena en la pista de arena en la de Goz Trim es más rápida que la de Tampa la de Tampa es más pesada la de Tampa a veces le cuesta mucho a muchos caballos hay muchos caballos que vienen de otros hipódromos y no se adaptan porque la pista es muy pesada ¿me entiendes? Y en el hipódromo de Goz Trim si el que se da cuenta ¿me entiendes? Desde la partida salen todos corriendo para tratar de buscar una buena posición ya que la pista es rápida y a Goz Trim en la pista de arena le favorecen mucho a los caballos que salen adelante y y la de grama la de Tampa no tiene comparación en 100 veces mejor que la de Goz Trim la de Tampa es una grama demasiado bonita es una grama que la cuida mucho es una grama que está está demasiado la tienen muy cuidada ¿me entiendes? Cuando la de Goz Trim ellos la cuidan pero la corren todo el año ¿me entiendes? Y todo el año corriendo en esa pista tiene muchos huecos a veces se pone gaba, grama y arena a veces llueve y y corren así con con la pista mojada ¿me entiendes? la de grama y eso hace que que se le abran muchos huecos y se les se vaya se vaya se vaya dañando ¿me entiendes? entonces la de grama entre Cros Trim y Trampa la de Tampa es un robo no tiene comparación y el que ha montado ahí y el que ha ido sabe que lo que ha ido es verdad Ok, ok ahora te pregunto ¿cuáles son tus mejores montas en la actualidad con los que tienes más expectativas de ganar Stain y ganar una carrera de grado quizás? bueno actualmente el único ejemplar que tengo ¿sabes? en las manos por decirlo así puede ser el caballo King Guillermo pero ya después de él estoy a las expectativas ¿me entiendes? de poder conseguir un caballo bueno un potro que pueda degustar ahorita en cualquier momento en Gostring ya Tampa terminó ¿me entiendes? y que y que me sigan dando la oportunidad ¿me entiendes? con él y pueda llegar a carreras grandes pero ahorita llegando a Gostring eso es lo que un jinete busca ¿me entiendes? tratar de ganar un medio en el Peshaway con caballo que lo haga bien y de mantenerse ¿me entiendes? montado en él para que pueda llegar a la carrera grande ¿qué significa el nombre de Mike Moran? él es mi agente es un gran agente ¿me entiendes? yo he trabajado ya tres años con él y siempre lo hemos hecho bien lo respeto mucho y y estamos ahí ¿me entiendes? trabajando trabajamos muy bien en equipo ahorita en el verano él decidió irse para el tripodormo con otro jinete ya que en Gostring yo fui con él para Gostring el año pasado pero él no se sintió como que muy 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 cómodo ¿me entiendes? no se sintió cómodo ya que él es un agente que le gusta está siempre uno o dos en la estadística y en Gostring a él le pareció como que no es mucha competencia para él y en pocas palabras se rindió ¿me entiendes? pero él mismo me puso otro agente ahorita para el verano voy a comenzar a trabajar con el hermano que se llama Cory Morán él es el agente Paco López exactamente la agente de Paco López ok ok él tiene a Paco López y tiene a Joe Brown ellos dos se van para un par pero ahorita hay mucha están hablando mucho ¿me entiendes? de que de que puede que Paco López se quede en Gostring y que puede que Joe Brown se vaya Joe Brown se va de que se va para el norte se va para el norte pero no sabe que ir por todo dependiendo de de lo que de lo que pase en Momo aunque en mi opinión yo pienso que pase lo que pase Paco López va a ir para Momo lo que pase no él le ha dicho a muchas personas que si en Momo no cambia las reglas él se va a quedar en Gostring y en mi opinión yo pienso que él está diciendo eso es porque forzando él tiene que estar con el gremio ¿me entiendes? claro claro él tiene que estar desde el lado del gremio pero a la hora de la verdad cuando abra el hipódromo él va a estar ahí claro y y a mí me va a favorecer un poco porque voy a tener la gente conmigo solo ¿me entiendes? él va a estar nada más perdido él no va a tener otro y consigue para esa gente es muy buena consigue muy muy buenas montas en esta actualidad de este meeting porque semana a semana yo he durado casi todos los días gana dos Paco López casi todos los días gana dos consigue muy buenas montas y te va a beneficiar muchísimo en este meeting no es muy bueno no es muy bueno y si supiera que yo creo que bueno hay varios agentes que lo hacen ¿me entiendes? pero es el único es uno de los agentes que trabaja nada más por teléfono nunca van las mañanas no pasa por ninguna cuadra todo es por teléfono tiene trayectoria tiene trayectoria Ismar en la vida de Sammy Camacho oye es mi es mi es mi es mi es mi es mi esposa es la es la mujer que a quien yo amo y es la es la mujer a quien me ha hecho crecer ¿me entiendes? como persona como profesional y también me ha guiado mucho en mi carrera ya que yo era muy maduro ¿me entiendes? en pocas palabras era muy loco ¿me entiendes? hacía muchas como puede decirlo así muchas estupideces y ella es la persona que me ha puesto en el camino correcto y gracias a ella le debo mucho ¿me entiendes? de que yo esté triunfando el día de hoy ok ok que bonito mira para las personas que se están conectando que actualmente no estaban acá está fijado el dato que le dejó Sammy Camacho para esta semana está fijado acá que lo escribió Ronald Ordoñez y dio otro caballo para el viernes una yegua se me fue el nombre Pink Mamba ¿no? Pink Mamba ok para el día viernes así que anoten tomen notas y no digan que escucharon engarreando y pegando estos dos caramelos que está dejando Sammy para ganar obviamente voy a ganar más voy a ganar más pero esos son los dos más especiales ok ok te esperamos te esperamos de todas maneras que ganes mucho más y que asegures ese campeonato de una buena vez a todas las personas que se están conectando muchas gracias sigan en sintonía de nosotros acá estamos terminando la entrevista sin embargo sigan la cuenta de Sammy Camacho y la cuenta de mi persona soy arroba soy jorla vamos a ver por acá tengo un invitado especial que voy a entrar al like con su permiso que te quiere decir algo Sammy así que vamos a ver si está en sintonía si se une vamos a ver vamos a ver a ver si no teníamos el mismo problema que tuvimos hace rato que no se te conectaba vamos a ver estás en sintonía ajá en sintonía me agarraron destruida en sintonía tus mayores fanáticos Sammy Camacho tu familia aquí está aquí con nosotros gracias aquí por aceptar la invitación gracias gracias a ustedes gracias a ustedes de verdad a ti por supuesto perdona que estoy destruida de verdad pero no te preocupes el trabajo es el trabajo de una madre el que haces día a día ahora ¿qué palabras tienes para Sammy Camacho? Conchale realmente de verdad me siento súper orgullosísima de él algo que siempre se lo repito a veces soy muy fastidiosa pero quiero que sea el mejor lo es y lo ha logrado de verdad que sí para mí es el mejor jockey la mejor persona el mejor padre de verdad lo es y siempre se lo digo ok ok lo adoran todos todos mis hijos tengo que hacer una pregunta porque ustedes tienen cuatro niños están Elber Sol Samir y David que pronto va a cumplir dos añitos el papá de Sammy Samuel Camacho fue jockey también al igual que Sammy Sammy ha sido jockey ¿permitirías tú como mamá que los niños también sigan el paso de su papá y de su abuelo? bueno es algo es una es una es una controversia que tenemos porque en realidad no me gusta mucho pero yo les digo que yo voy a dejarle un libre libre del río a todos de lo que quieran ser siempre y cuando sea positivo y Sammy ¿qué dice Sammy de eso? ¿quiere que tus chamos sigan tus pasos? eh bueno no yo ¿qué pasó? ¿qué pasó? no obviamente a mí me gusta ahí el pequeñito si tú tienes que ver el pequeño algún día yo te voy a mandar un video donde hermano él se pone a llorar se pone un poco fuerte y hermano yo le doy al teléfono y le pongo los replays de Ghost Dream Park y lo anestesio se queda enfocado o si no se le pongo yo me pongo a ver los replays de las carreras en el televisor y él apenas la ve se pone ¿cómo más yo me pongo bien? y la verdad que obviamente que me gusta uno de los hijos míos fuera jinete que sigue a mis pasos pero ¿sabes? yo estoy igual que mi esposa lo vamos a dejar de libre albedrío y que yo cumplan el sueño que ellos quisieran lograr y obtener bueno Sammy yo te quería dar esta sorpresa para ti en la entrevista que estamos en vivo directo porque sabemos el trabajo que hace un jockey tan sacrificado que es con la familia ustedes tienen que trabajar de lunes a lunes y a veces muchas veces no tienen tiempo para su propia familia entonces quise hacer este pequeño detalle para ti con mucho cariño gracias hermano siempre agradecido contigo y fue una gran sorpresa obviamente muy bonita y ahí está el hombre a veces el más duro este David que cumple año el 23 de mayo va a cumplir dos añitos ¿no? sí cuatro días antes que yo él cumple el 23 de mayo y yo el 27 ok este David es el que liga los caballos acá está el otro este es Samir Samir ahí está concentrado bueno Samir vamos a ir despidiendo la entrevista la verdad que te voy muchas gracias por haber aceptado por haber compartido con nosotros este rato tan bonito tan bueno espero que hayas disfrutado tú también y Ki muchas gracias por haber aceptado también la invitación no gracias gracias a ti y bueno gracias gracias a todas las personas que se conectaron vamos a dejar acá en nuestro Instagram de arroba soy jorland vamos a dejar el replay de la entrevista muchísimas gracias por nutrirnos de tantos tantas cosas bonitas tantas cosas que nosotros no sabemos a veces ignoramos y nada hermano te deseo de verdad de todo corazón que sigan los éxitos que ahora primero lo primero que termine la estadística ahorita en Tampa Bay Downs con buen pie y que cierres eso por completo que no haya un fenómeno y te puedan quitar este logro nuevo para ti y segundo que este año en el hipódromo de Goldstream Park se te abran todas las puertas que tú quieres que se te abran no hermano muchísimas gracias por tu invitación a tu programa yo siempre voy a estar apoyándolo súper agradecido por tu apoyo y así vamos a estar siempre vamos a estar demostrando y dando lo mejor de mí para por mí por mi familia obviamente por el Todopoderoso por Dios y para todos mis fanáticos y sobre todo para mi bella Venezuela que aunque no estemos allá siempre la llevamos aquí en el corazón así es siempre yo resalto eso lo positivo dejando siempre nuestra tricolor en lo más alto este Sonic aquí está con nosotros para ver ok vamos a aclararle a la gente que dejaste dos datos para esta semana porque la gente se volvió loca son Big Mama y Er Precorativo corren esta semana son los datos que dejó Sammy Camacho con nosotros muchas gracias a todas las personas que se conectaron y Sammy recuerda siempre arriando y pegando arri y pega lo que te quiero es ganar muchas gracias de todo corazón a todas las personas gracias Keith muchísimas gracias mil veces agradecidos contigo y mil veces agradecidos con Sammy espero que hayan disfrutado todo este humilde programa que traigo con mucho cariño para todos ustedes muy buenas noches bye más bendiciones gracias gracias